Hola, buenas ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo ¿Cómo que FIFA 21? ¿Cómo que FIFA 21? ¿Se ha quedado pillado esto? ¿Se ha quedado pillado el programa de la capturadora? No estoy ahí, estoy ya en el modo carrera Ahora Vale Bueno pues empezamos un poco feil Pero empezamos Bienvenidos hoy a un nuevo directo Vamos a continuar con el Arsenal Un Arsenal Con el que Tenemos un reto Tenemos un bonito reto Un bonito reto por delante Y un Arsenal con el que vamos a continuar ahora En el mes de septiembre ¿Vale? Un Arsenal en el que ya sabéis que teníamos que hacer Ciertos fichajes Y que teníamos que jugar pues una temporada y pico Os comento que he vuelto a tocar cosas del audio Así que Decidme cómo se escucha Bueno, yo lo comprobaré después Ya lo comprobaré yo después del directo como siempre hago Cómo se escucha realmente el directo Pero confío en que En que suene todo bien ¿Vale? Sin más, vamos a comenzar Dejamos ya atrás el mercado de traspasos ¿Ese era Haaland en el City? ¿Inmóvil en el Liverpool? Ah no, es Kroos Kroos Inmóvil en el Liverpool y Kroos en el En el City, bueno y Pepe en el Arsenal Son los grandes fichajes de la temporada Bueno pues, estamos aquí con nuestro Arsenal Con el que todavía nos quedan Algunos fichajes pendientes para cumplir el reto De Yerites, que lo veo que está ahí por el chat Y... Bueno pues, poco a poco tenemos que ir Haciendo estos fichajes ¿Nos queda solo Koulibaly? Sí, parece que solo nos queda Koulibaly Bueno, no es que sea un fichaje barato Pero para el próximo mercado puede ser que llegue Koulibaly Bueno, lo que llega o no Nosotros vamos a continuar con la temporada Temporada que ya comenzó en el anterior episodio Perdimos en la Community Shield contra el Liverpool Después en Premier Ganamos a la Wolverhampton Wanderers A Oswald Viños Ganamos también a Southampton Perdimos contra el Manchester United Empatamos contra el Brighton Ganamos al Sheffield Empatamos contra el Braga en la Europa League Y sorprendentemente ganamos al Liverpool en Premier ¿Vale? En ese segundo enfrentamiento que tenemos ya contra el Liverpool En lo que va de temporada, que es poco Hoy Pues hoy jugaremos en la Carabao Cup, si no me equivoco es esta, contra el Sunderland También tendremos un partido de Premier ahí contra el City El Royal Ambers en el Europa League También el Niza Fulham, Crystal Palace Vemos por aquí a Chelsea, a Leeds United en Premier League Repetiremos contra el Niza, el Braga por aquí Y bueno, realmente no sé hasta qué punto, hasta qué partido vamos a llegar Pero bueno, veis más o menos aquí el calendario Calendario interesante Dos rivales del Big Six City, Chelsea Tres jornadas, no, dos jornadas de Europa League Que son la segunda y la tercera para cerrar la primera vuelta del grupo Y una eliminatoria contra el Sunderland Que de ganar entiendo que tendríamos otra más Nos lo meterían otra más por ahí Hola, ¿qué tal, Legan? Te veo YouTube Sí, te saludo Hola, ¿qué tal? Bienvenido Pues nada, pues vamos a comenzar Vamos a comenzar Tenemos un par de días ahora Entre recuperación del partido anterior y descanso para el siguiente Y nada, pues partido contra el Sunderland En Carago Cap Pepe quiere ir a más Un debut deslucido Eh, bueno, pues Pues irás a más Irás a más Espero Irás a más, espero Pepe Vamos contra el Sunderland Nos jugamos el pase a la siguiente ronda de Carago Cap Entonces Rotaciones Rotaciones pero con cuidado ¿Vale? Vamos a hacer rotaciones pero con cuidado Sí que es verdad que después viene el Manchester City Eh, o vamos Nosotros, mejor dicho, a enfrentar al Manchester City Pero Pero ojito al Sunderland Porque no No podemos caer, evidentemente No, no, no No nos puede eliminar el Sunderland Son equipos con una división inferior Así que entiendo que Podemos permitirnos hacer algunas rotaciones Por ejemplo, podría debutar Eh, sí, creo que sería el debut de Gianluigi Buffon Pepe Pepe quizá debe descansar Pepe quizá debe descansar Después, no sé, Wamisaka de resistencia Pues tampoco va muy allá Tampoco lo basule Eh, Kiana Tierney Sigo que va mejor de resistencia Voy a sacar a David Luiz Voy a sacar a David Luiz Meila Niles está bastante cansado Voy a dejar ahora A un Wamisaka Vamos a dejar a Wamisaka Aunque no sea un jugador con muchísima resistencia Después en el medio Pues hombre, Ozil creo que se tiene que caer Por una cuestión de resistencia Que entre Mason Maw Eh... Después Tomas Yo casi que quitaría Eh... Voy a quitar a Tomas Voy a quitar a Tomas, tío Vamos a darle descanso a Tomas Tomas Party Y arriba, arriba están los tres bien Pero de físico, de resistencia De resistencia no va muy allá Quizá deberíamos confiar en En el tridente suplente, sí Voy a hacer, voy a hacer bastantes cambios, tío Si nos enfrentamos a un equipo de una división inferior Deberíamos ganar el partido Cómodamente Lo normal sería ganar el partido de forma cómoda Voy a convocar a Willock Vamos a convocar a Kolasinac ¿Qué más tengo? ¿Qué más opciones tengo? Cedric por aquí Nada, voy a dejar a Wamisaka Sí, voy a dejar a Wamisaka, creo Bueno Voy a quitar ese caso a Sule de aquí Y voy a dejar a Wamisaka Que yo creo que pueda aguantar este partido y el siguiente Ceballos de resistencia, 79 Bueno, confiaremos en la resistencia de Ceballos Y si no en el siguiente partido, pues jugará Jugará a Mesomao o lo que sea, contra el City Pero yo creo que vamos bien así Vamos a echar un ojo a las instrucciones Y nos vamos directos a por el partido Mesomao aunque baje a defender ¿Esto de bajar a defender? No, mira, vamos a liberar al media punta Vale, vamos a liberar al media punta Y vamos a mandar a defender a los extremos Creo que esto nos va a funcionar bastante mejor Ah, vale, yo tenía puesto que se quedase arriba a Wameyang Bueno, da igual Que bajen los extremos Que se quede Mesomao un liberado de tareas ofensivas Y que le tiren de enmarques tanto William como Saka Martinelli Quédate por el centro, Martinelli Y yo creo que así vamos a enfrentarnos bien al Sanderman Vale Pues nada, Arsenal Arsenal-Sunderland Partido de la Carago Cup No sé si la primera ronda diría que sí Que es la primera ronda que disputamos Es un equipo de Sunderland Ahora mismo está en League One, ¿no? Ahora mismo el Sunderland creo que está en League One Que ni siquiera está en Championship A ver Por cierto Estoy viendo ahora el... Creo que lo comenté ayer Estoy viendo el documental del City También hay uno de Sunderland Sunderland Tilaidai Efectivamente ahora mismo está jugando en League One A ver, va... Octavo clasificado va ahora mismo en League One a 5 del líder Bueno También está el Hall City por aquí Hall City que también ha jugado en Premier creo Creo, no sé Bueno, estamos jugando a nosotros Sí, somos los de Rojo Eh... ¿Quién la lleva? La lleva Saka Atrás con... Eh... Wambi Saka De nuevo Saka con Wambi Saka El Neni En la frontal Deja para... Mason Mount Buscando el espacio Mason Mount Deja para Dani Ceballos ¿Qué ha sido? Penalti? Pues penalti, yo no me he enterado de nada Pero ha habido penalti No me he enterado de nada Pero ha habido penalti Y... no voy a fallar Espero Ojo que se va Ufff, 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 ufff Casi se me va el penalti Pero marca a William Borges El que tiene que liderar el ataque suplente, la verdad Junto a Mason Mount Está por ahí Martinelli, un jugador muy joven También Saka Muy joven Incluso el propio Mason Mount es muy joven Pero... Sabemos que Mason Mount Tiene mucho nivel Lo hemos visto en el mundo carrera con el Chelsea Vale, pues empezamos... Empezamos muy bien con un gol De penalti Pero gol Que ya nos da un poco de tranquilidad Y nos permite arriesgar más ojo ese balón de Mason Mount Para Gabriel Martinelli Que apunta a estado de marcar Vale, le va a poner... Saka creo que lo ha puesto Pero no ha llegado nadie a rematar Juega al 15-1, David Luiz Vale Wambi Saka Dejando para Dani Ceballos Va a ser corner Le va a poner Mason Mount Alguien al remate No, no llega El rechace Gabriel Le ha sacado La defensa de Sunderland Recuperamos... Recuperamos Ceballos con Saka Este con Martinelli Y Gabriel Martinelli Que hace el segundo Gol rapidito Muy rapidito Me apareces comentando Pero no aparece el partido Vale, un momento Porque es el programa de la capturadora Que me está fallando, ¿vale? Vale, está fallando el programa de la capturadora Lo siento Vale, se me acaba de parar la cámara, creo Un segundo, eh Un segundo, se ha parado la cámara Tranquilos 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 Vale A ver, vuelve la cámara, por favor Si, la cámara ha vuelto Hola La cámara ha vuelto Dejadme un segundo Porque me está fallando el programa de la capturadora Segundo, segundo Que... He reiniciado el programa He desconectado y conectado Parece que ahora, parece que ahora va Parece que ahora va Vamos a confiar en que no se quede... Parado más veces Vamos a confiar Si se queda parado otra vez Se ha vuelto a quedar parado, tío Qué mierda pasa, tío Qué mierda me pasa esto, tío No sé qué pasa No, no sé qué pasa 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 Quantova es un segundo Tío, intento arreglarlo Parece que ahora va Parece que ahora va Parece que ahora va Ahora he leado tu mensaje, Yerite Parece que ahora va A ver si deja de quedarse pillado, tío A ver, ¿veis? Ahora estoy moviéndome Por aquí, por el menú Parece que se mueve, parece que no se queda pillado Estaba petando muchísimo, tío Vale, parece que ahora sí Funciona Estoy en el punto de carrera con el Arsenal con un amigo Estoy en la cuarta temporada en Champions y, madre mía, ¿qué equipo me ha quedado? ¿Qué piensas de lanzo de titular? Bueno, Leno, 90 de media Bellerín, 85 Varane, 90 Kieran Tierney, 85 Esa es la línea defensiva Kimmich, Goretzka, 91 Los Celso, 86 Pepe, 89 Hala, 89 Y Serge Gnabry, 88 Hombre, mantienes un poco la base del Arsenal Leno, Bellerín, Kieran Tierney Pepe Mantienes ahí un poco la base del Arsenal Y mantienes a los jugadores jóvenes, ¿no? Que han tenido una buena progresión Los Celso Se me queda corto Ha subido un poco de media Giovanni y los Celso, ¿no? Y después el resto del equipo es una locura Abraham, Pamecano Kimmich, Goretzka en el doble pivote Y... Hala en Gnabry El resto del equipo es una locura Me dieron la tercera temporada 400 millones para fichar Bueno, bueno, bueno Este año se los voy a dar las manos, ¿eh? Completamente Bueno, vamos a la segunda parte Espero que ya vaya bien Que no haya ningún problema más Y el tema del audio El tema del audio creo que está ahora mejor que antes Poco nada más empezar la segunda parte Gol de Gabriel Martinelli Alan Marang y Labry fiché con eso Ya ves Ya ves ¿Escucháis el ventilador de la Play? Si podéis responderme Lo agradecería Mientras nosotros Pues aquí tenemos otra Ceballos la ha tenido Ha fallado O ha parado el portero Y lo vamos a tener ahora en el córner Vale, nadie remata ¿Sí os he escuchado el ventilador de la Play? ¿Escucháis al motorista? ¿Escucháis al de la moto? Vale, es que aunque se escuche el ventilador de la Play O aunque se escuche el tío de la moto Creo que es mejor así Mira, estando yo ahora mismo callado El micrófono está captando audio Que entiendo que el audio es de Del ventilador de la Play ¿Y subo esto o qué? ¿Qué tal ahora? ¿Oís ahora el ventilador? Decidme porque si queréis puedo ir Si me vais ayudando Puedo ir configurándolo Mientras estamos ahora mismo en el directo Bueno, voy a cambiar un poquito por aquí A Ceballos quizá lo tendría que haber quitado Incluso un poco antes Voy a sacar a Willock Y... Y voy a sacar Sí voy a sacar a Cedric Pero voy a poner mejor a Colasinac Aunque sea pie cambiado Juega William Atrás con Mason Mount Este con Tierney Mason Mount dentro del área Para el portero Y no va a llegar Martínez Y al rechace La va a sacar a defensa de Sunderland Por favor, si me ayudáis Y me decís Si se escucha el ventilador de la Play En este momento Puedo intentar ajustarlo Para que nos escuche Agradecería vuestra ayuda en el chat Uf, qué combinación Bueno, bueno, bueno Qué combinación He visto que ha llegado el balón a Guambisaca Que ha puesto el pase atrás Y Martínez Que hace el hat-trick Y marca el cuarto gol 4-0 Si se escucha Vale Vale, dime si se escucha ahora David, por favor Ahora en principio estoy mirando yo Y no se escucha Ahora en principio Yo estoy mirando aquí Y no se escucha 15 tiros 11 oportunidades Bueno, hemos arrasado con el Sunderland Seguro que estoy mirando yo aquí No se debería escuchar nada Hay oferta del Sevilla Por Sid Colasinac Por Sid Colasinac 16-700 Voy a pedirle 20 millones Yo creo que es una cifra que el Sevilla puede asumir Por este jugador Pero el Sevilla ha fichado a Acuña Para que quiera Colasinac Fichaje un poco random Bueno Pues hemos arrasado con el Sunderland Pero lo normal Equipo que ahora mismo está jugando en la tercera división inglesa Y nos vamos a centrar ahora al Manchester City Partido gordo Partido gordo, vale Venimos a ganar a Liverpool en Premier Pero no deja de ser un partido muy difícil este El Benfica se quiere llevar a Mohamed Elneny Pues Pues no sé Págame entre 12 y medio y 15 Y es tuyo Y es tuyo Mohamed Elneny Jugador que Bueno No tenemos un recambio suyo Pero bueno Si lo puedo vender No es un jugador con muy buen potencial ni nada Si lo puedo vender y traerme otro Pues lo hago Nuestro partido frente al Manchester City Será un auténtico duelo de titanes ¿Quién acabará en cabeza? Pues Creo que el City es Bastante mejor equipo que el nuestro Ahora bien También lo es el Liverpool Y ganamos al Liverpool Vale Hay que creer en que podemos ganar aún siendo peores ¿Todos peores? Si Podemos ganar También Hay que creer En nuestra idea de juego Hay que creer en En Aubameyang Hay que creer en Aubameyang Hay que creer en En Mesut Ousil Hay que creer en En No en Dani Ceballos Porque he visto que está bastante cansado Pero bueno Vale Cambio de posición para Martinelli Ahora es delantero centro Bien Siendo ahora delantero centro Súbete la pierna mala Vamos a hacer el de Martinelli Un delantero total Ha hecho un hat-trick Contra el Sunderland Vamos a tener que empezar A darle más oportunidades Vale La baja de Ceballos Va a derivar En que juegue En que juegue ¿Quién? O en que juguemos Como Vamos a entrar al partido ¿Y si cambiamos el esquema? Ojo que el City Va a jugar con Rubén Díaz De medio centro defensivo Y Fernandinho De central Lo más lógico Sería cambiarlos El FIFA No aplica la lógica Hay que recordar eso Vale Rubén Díaz De central De medio centro Podríamos plantarle Un 4-2-2-2 Es una formación Que me viene gustando bastante Podríamos jugar Con Pepe por derecha Con Ousil Por izquierda O al revés Y jugar con Tomás Tomás atrasado ¿Con quién? No lo sé ¿Con el Nenny? La alternativa es ahí También son mal por aquí La opción Ceballos Es que Ceballos no lo veo Ceballos no lo veo Ceballos no lo veo Se ha cansado mucho Del partido de antes Se ha cansado Ceballos Mucho del partido de antes No tendría que haberlo puesto A jugar antes Puedo sacar a Mojave Del Nenny Y adelantar a Tomás Que me parece lo más lógico Porque me trae Me hizo más Me hizo más Es otro medio de punta Creo que lo más lógico Es esto Vamos a hacer esto Vamos a jugar con Tomás Partey Y el Nenny Como medio centro defensivo Vamos a mantener este dibujo Y según vaya avanzando El partido Si tenemos que cambiar algo Lo cambiaremos Pero vamos a empezar así En pleno de fichados tengo a Pedri Tomori, Maun Simacan Pou Y Luis Suárez No es mal No está mal El banquillo Nada mal el banquillo Fichas Allen por 75 Más a Guameyang Sabéis que el tema de intercambio Ya sabes que no No me mola mucho Pero si no te salió mal la operación Pues oye Pues Manchester City Arsenal Vamos a Leti Hat Y vamos a por la victoria Leti Hat Somos peores Que sí Que somos peores Que ya lo sé Lo he dicho varias veces Pero que podemos ganar el partido Podemos ganar el partido Contra este Manchester City Que va a jugar con Rubén Díaz Como un medio centro Una variante Un poco rara De Pep Pep siempre está inventando Siempre está haciendo Estas historias Vamos a ver Vamos a ver por donde le sale a Pep Manchester City Arsenal comienza el partido ¿Qué tiene el banquillo del City? Yo cancelo Mares Gabri Jesús Stones Rodrigo Y González No sé quién es González Juega A Guameyang Se la pierde Y ojo Ojo Vamos a ver Esas salidas de Tierney Esas salidas de Tierney Teniendo a Bernardo Silva por ahí Vamos a ver por donde nos sale No No podemos dejar No podemos dejar a Tierney Con libertad en ataque Tampoco a Wambisaka Lo siento No os puedo dejar Con esa libertad en ataque Porque Primera jugada Ya le están cogiendo la espalda Aquí a A Quiera en Tierney Que se sepa ¿Estaba solo? Estaba solo Y la ha tirado Completamente fuera Fue a Rubén Díaz Con De Bruyne De nuevo Rubén Díaz Abriendo para Bernardo Silva Corta Tierney Conservando para el City Bernardo Tocando para Keywalk Este con Kevin De Bruyne Dentro del área de De Bruyne Deja para Bernardo Silva Corta ahí entre Pepe Y Tomás Tomás que habría ahí Para nadie Porque ha tirado Completamente fuera Recupera rápido Ozil Y pierde el Nenny En ese pase En el medio Fue a la bola Rubén Díaz Abriendo para Raheem Sterling Sterling Atrás Con Mendy Aparece El 18 en es Cross Bueno Lo juega ahora mismo Mendy Se sale al paso Sule Que corta Balón de nuevo Para Manchester City Raheem Sterling Deja para Cross Sterling Mendy De nuevo Raheem Sterling Se va a llevar el rebote Se va a llevar otra vez El rebote Mendy Aparece Agüero Deja para Sterling Y va a ser Pensaba que Corner Pero no Se ha quedado puerta Para nosotros Juega Mohamed el Nenny Con Sule Busca muy bien a Thomas Thomas para Ozil Ozil con Abameyang De nuevo Mesut Ozil con Abameyang Abameyang Para el Nenny Y el Nenny Que aparece desde atrás Y marca El Nenny Que aparece desde atrás Y marca Mohamed el Nenny Hemos confiado en él Podríamos haber inventado Otra cosa Para el partido de hoy Pero no Hemos tirado por la opción Más lógica Aunque sea el jugador Seguramente de peor calidad De los que podían salir Y ahí estamos A ver el Nenny Que llega desde atrás Y marca el primero Juega Ozil Con el Nenny Mira la caseta Mira la caseta Se ha equivocado en el pase No, la caseta Solo Pedersen Con ese juego de pies Agüero abriendo muy bien Para Bernardo Silva Gana en la espalda A Tierney Ese balón de Wolke Para De Bruyne Va a acabar en corner Que va a poner ya El Manchester City En juego Bernardo Silva Centro segundo palo La sacamos No la sacamos bien del todo Rubén Díaz Bien, corta ahí One miss acá Pierde Pepe Arriesgando Arriesgando Pepe ¿Qué haces arriesgando ahí? Pepe Pepe, por favor En nuestro área No puedes estar arriesgando Son balones Vale El City ha tenido una Nosotros hemos tenido una Y nosotros estamos ganando El Manchester City En el Etihad Vale, vale, vale No me voy a quejar Lo más mínimo No me voy a quejar Lo más mínimo Vale De cansancio Vamos regular Pero no estamos Para hacer cambios No, no No voy a hacer cambios Al descanso Luego está la segunda parte Ocil abriendo para Pierre America Vamos allá Deja atrás para Tierney Se quiere meter por dentro Ocil El pase es malísimo Y recupera El Manchester City De Bruyne Ha salido Rodrigo Al campo por cierto Y ha salido por Cross No por Rubén Díaz Bernardo Silva En banda derecha Deja para acá Y Walker Toca con Agüero Atrás con Rubén Díaz Abriendo de nuevo A Bernardo Silva Bernardo que pierde Antes de Tierney Va a ser Saque de banda De Bruyne Dentro del área Rodrigo Abriendo de nuevo Para Bernardo Silva Buscando siempre A banda derecha El City Walker Bernardo Silva Walker de nuevo Balón para De Bruyne Dentro del área Que bien ha cortado Sule Que bien ha cortado Sule Y ojo que salimos rápido A la contra Mesut Ocil Ocil mira por dentro Mira Thomas Mira Thomas Thomas que la pone Para la caseta Y la caseta marca Increíble Somos el mejor equipo Del mundo En el contraataque Somos el mejor equipo Del mundo En el contraataque Como ha venido Mamoyaga a recibir Le ha dejado de espaldas Y hemos salido rápidamente Con Ocil Con Thomas Y con la caseta Caseta que ha marcado El segundo tío Buah increíble Completamente Increíble Juega Thomas Madre mía Otra vez la espalda Del City Uy Que ha hecho El neni El neni Que has hecho hijo Que has hecho el neni Hijo Te ibas solo Bueno Tiene balón Thomas Thomas que pierde Delante Rubén Díaz El neni Está teniendo unas aventuras En ataque Que no se de donde salen Creo que tiene instrucción Quedarse atrás Pero bueno Que siga aventurándose Al ataque Si sale bien A poco voy a decir Que te quedes atrás Rubén Díaz Juega con Rodrigo En cuanto para el juego Hago cambios Bien cortado de Wambisaka Vale voy a hacer cambios aquí Voy a hacer cambios aquí Porque creo que el balón ahí va a salir Algo va a pasar ahí Vamos a sacar a Mason Mount Vamos a sacar a Mason Mount Sules que está teniendo un partido Muy correcto Está muy cansado Pero está teniendo un partido Muy correcto No sé si sacar a Gabriel No voy a sacar a Milan Niles Vamos a sacar a Milan Niles Como lateral izquierdo Vale Creo que ha jugado Creo que ha jugado por ahí Por la izquierda Milan Niles No de lateral exactamente Más de carrilero De medio Pero Pero lo voy a poner ahí Y después el último cambio Sacaría a Ceballos Viendo como es el equipo Sacaría a Ceballos Voy a sacar a Dani Ceballos El Neni ¿Has tenido un gran partido El Neni? Voy a sacar a Dani Ceballos Que no es precisamente Un jugador que esté Descansado Pero creo que nos puede venir bien En esta fase final del partido Ah, tiene puesto ataque equilibrado Espérate Ah, que tiene puesto ataque equilibrado No, pues quédate atrás Quédate atrás Vale, porque esta posición Es de medio centro No de medio centro defensivo No, sí, sí Es medio centro defensivo Pues esto no lo entiendo Por cierto No sale lo de último seguidor Y último show Ya, lo quité ayer Para el directo que hice De Rogue Company Y la verdad es que Creo que lo voy a dejar así Creo que lo voy a dejar así Ahora mismo Lo otro es que ocupa Ocupa mucho en pantalla No, si queréis lo pongo Pero creo que ninguno De los que estáis aquí ahora mismo Son ni último show Ni último seguidor Ojos de contraataque Porque pintaba bien Al final Wombie Saka Se ha dormido un poco La bola ahora tiene Ceballos Toca para mi somado Este con Pepe ha tirado La ha tenido Y ahora la caseta La Bameyang Vuelve a salvar Ederson De que el City Se lleve el tercero Ojo Porque estamos ahora mismo Impresionantes Ve que la pone Nadie llega Bameyang se la va a llevar Y corner otra vez Estamos en el tiempo de descuento 0-2 ganando el City En el Leti Hat Después de ganar el Liverpool Ojo a las dos últimas victorias Ceballos que ha tenido ahí No, por eso no haya sido la última Bueno, aunque no haya sido la última Esto ya no va a dar para más No, no da para más Y 0-2 Que vamos a ganar al City En el Leti Hat Brutal, eh Brutal Brutal, tío 0-2 ganamos al City En el Leti Hat Qué locura, eh Qué locura, tío Qué locura Oye, una pregunta que os voy a hacer ¿Escucháis el juego? No, claro Si escucháis el juego No ¿Escucháis el juego? Unidades Hola Hola, ¿qué tal Fabián? Bienvenido Bienvenido también a Bruno Como seguidor Un crack El Arsenal está que se sale Bueno, el Arsenal está consiguiendo resultados completamente inesperados Hemos ganado al Liverpool y al City La verdad que Estamos en un nivel increíble Por encima de lo que yo imaginaba Y ahora vamos a Tener la segunda jornada de Europa League Nos vamos a enfrentar a la Royal Amber Heads Belga, el juego no se escucha Pero Tampoco sé si hay algo que escuchar del juego A ver, yo tengo aquí el El OBS abierto y no veo No veo que haya señal En el audio del juego Creo que aquí en los menús tampoco hay nada de sonido Voy a ver si ahora probando Ahora voy a probar a meterme a un partido o algo Bueno, Sevilla paga 20 millones Por Colas Inach y yo le digo Pues Muy buenas Muy buenas tardes Llevaos a Colas Inach Llevaos a Colas Inach porque yo no lo quiero A ver Si quieres a un nuevo Luis Suárez Empieza con 64 de media Potencial 86 Dulas Matías Dulas Matías Arezzo Martínez Entiendo que soy un delantero uruguayo, ¿no? Y por eso lo del nuevo Luis Suárez, ¿no? Porque si no va por ahí la cosa no se... No se... Deja de laость ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!